La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante ha convocado la segunda edición de sus becas y ayudas para enfermeras con más dotación económica y más categorías. Básicamente de lo que se trata es de impulsar y de potenciar y sobre todo ayudar a aquellos profesionales que están trabajando bien como enfermeros residentes de la especialidad o bien que ya son especialistas o sin ser especialistas que están trabajando. En este sentido, hemos generado la Cátedra de la Mejor Tesis Doctoral que ya la generamos el año pasado con una dotación de 6.000 euros. Tenemos las ayudas también a mejor trabajo de fin de residencia de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, mejor unidad docente. Hemos sacado este año como novedad mejor trabajo fin de grado, mejor trabajo fin de máster. También se han previsto dotaciones para la asistencia a congresos. Los plazos para solicitar las ayudas van desde finales de marzo a finales de abril según el tipo de beca. Estas se entregarán en un acto institucional que escenifica la unión que vive la profesión actualmente, tal y como ocurrió en la edición anterior. Hicimos un acto de entrega de premios que superó también todas las expectativas con la presencia de las máximas autoridades, de las comunidades autónomas donde habían sido los premiados, con la asistencia de todos los premiados, con lo cual esto genera también unidad y esto genera una sintonía profesional muy importante que nos hace mucha falta.